Entra en la zona de investigación de Luna, el misterio de Calenda, e investiga con nosotros este misterio. El que más puntos consiga podrá tener un premio increíble, que como es misterio, no lo hace. En el blog Luna, zona de investigación, podrás resolver todas las dudas que tengas sobre cómo funciona el juego. ¿Quieres conseguir el premio final de la zona de investigación? Pues mira, descárgate la aplicación ANT 3.0 y ahí encontrarás pistas exclusivas para tu investigación. Si contestas correctamente al cuestionario una vez a la semana, sumarás puntos. Pero recuerda, solamente lo puedes hacer una vez a la semana. Si ves el capítulo de Luna en el modo salón con la aplicación ANT 3.0, podrás conseguir pistas exclusivas para responder al cuestionario semanal. Además, si ves el capítulo de Luna en el modo salón premium, podrás acceder a una zona exclusiva donde conseguirás puntos extra. Las noches de Luna llena van a ser muy importantes para Luna y las zonas de investigación, así que atento porque podrás ganar puntos extra. Y por último y no menos importante, si te ha gustado el capítulo, ¿cuál es tu personaje favorito? Cualquier comentario que quieras hacer, lo puedes hacer en el muro de la zona de investigación. Te esperamos.